Para cerrar este programa, la participación de Begoña Lomelí. Bego, buen día. Hola, ¿cómo estás, Mayra? Bien. Buenos días. Buenos días. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Pues aquí... ¿Dónde van a cantar, chicas? Ya lo... ¿Cómo dijiste que...? En Catapulta tenemos un personaje que se llama Doña Tere. No, 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 espérame. Digo, haciendo el comercial de Catapulta, sábado 9 de la mañana, 96.3 FM, dentro de la sección de oficina de patentes, tenemos un personaje que se llama Doña Tere. Y Doña Tere, cada que empieza la sección de Catapulta, Doña Tere siempre está cantando. Pero Doña Tere siempre tiene el corazón partido por los... Sufre de mal de amor, Mayra. Entonces, siempre está cantando así, que candileja, así, no sé qué. Y Doña Tere canta, o en su juventud cantó, en un lugar que se llamaba El Aullido. Así. Y imagínate cómo canta Doña Tere, que era la reina del aullido. Bueno, pues, ahí es, pues. Ahí podemos cantar. No, ok. En Catapulta, por lo que sea. Canta bonito las chicas. Canta bonito. Sí, ya te he escuchado. En el carioque. No, bueno, hagas caras, pues. Bueno. Bueno. Oye, Vengo. ¿Cómo nos divertimos? Los celulares. Los celulares. El internet, las redes sociales, jugaron un papel muy importante y siguen jugando papel importante después del sismo. Pues sí, ¿eh? Bueno, fíjate que seguramente han leído en diferentes diarios, análisis, todo que se ha hecho, con estos comparativos entre el sismo de 1985 y el del pasado, también 19 de septiembre de este año, ¿no? Bueno, hablando de los celulares. Que en el 85, evidentemente, no había celulares como tal, pero sí había teléfonos inalámbricos. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Jacobo Saludowski, que Televisa le pone un teléfono inalámbrico conectado a la red de comunicaciones de Televisa. Y entonces, Jacobo Saludowski, desde su coche, iba recorriendo la ciudad y desde el celular iba narrando, iba haciendo la crónica de lo que se iba encontrando. Finalmente, eso como medio de comunicación. Sin embargo, pues las personas no tenían la oportunidad de estar comunicándose para saber cómo estaban sus familiares, si estaban bien, si estaban mal, si tenían alguna necesidad, si estaban bajo los escombros, porque prácticamente el país quedó incomunicado, ¿no? No solamente, bueno, porque se cayó una torre del Centro de Comunicaciones, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y lo que me están comentando es precisamente la tecnología de aquel entonces era pues solamente o exclusiva en esos avances para X sector. En este caso era un teléfono satelital, que pues obviamente ahorita ya es común, claro. La tecnología, ¿no? Pero en aquel entonces no. Pero ¿quién tenía acceso al teléfono satelital? Pues medios de comunicación con buen poder positivo o el teléfono rojo. Pero el común de la gente, pues no tenía. Entonces, exacto, el teléfono celular en esta ocasión ha formado parte súper importante de que a pesar de que la comunicación se cayó por un par de horas, pues no se compara con los días que en 1985 la gente no supo de sus familiares, no supo de sus amigos. Y bueno, pues gracias a la tecnología, por esta parte fue bueno, ¿no? Bueno, aunado a esto, pues las redes sociales, ¿cómo las redes sociales ayudan a actuar? Y siguen ayudando, ¿eh? O sea, a partir del martes pasado, cuando se tuvo esta desgracia, esta tragedia, pues la gente se empezó a organizar a través de redes sociales para acopio de alimentos, para acopio de pues todo lo que se necesitaba, medicamentos. Artículos de construcción, de construcción. Palas, palas, lentes, cascos, guantes, todo. Y entonces, Facebook y Twitter, pues han sido protagonistas en esta historia para poder amarrar. Esto en cuanto a la necesidad. Pero también, todos los animales que quedaron, pues prácticamente perdidos en la Ciudad de México, en Oaxaca también, como a través de las redes sociales. Me encontré tal perrito, me encontré tal gato, ¿de quién es? Y hemos visto historias donde las familias han recuperado a sus perros, han recuperado a sus gatos, un perico, una tortuga también, gracias a que a través de Internet, a través de Twitter, a través de Facebook, se subían las fotos, ¿no? Entonces, también ha servido para unir esta parte, bueno, pues que son los animales. Empiezo por aquí por los animales, ahorita voy con los humanos. Y bueno, pues, historias hay también esperanzadoras dentro de toda esta gran tragedia que está viviendo Más. Oye, al principio era mucha información de cómo ayudar de los centros de acopio y ahí lo decíamos, el papel de los chavos. A ver, quién sabe de cuestión de plataformas, de comprar un dominio, hacer una página, concentró toda la información y era más fácil para el ciudadano ingresar a una página comoayudar.mx y también tener la certeza de que ya estaban recibiendo, porque también hay que decirlo, mucha información falsa también. Muchísima información falsa. Por ahí nuestro compañero El Guarro decía, en 1985 faltaba información y ahora hay exceso de información. ¿Cómo es posible que a través de redes sociales, brigadistas japoneses se van muy decepcionados de México porque fueron maltratados? Una información falsa lo que le sigue, porque aparte, este pseudo medio, que era el Zócalo Virtual, no Zócalo Virtual, el Zócalo Virtual, lo publica como con información de la jornada. La jornada jamás publicó eso. Y cuando ves la portada, además decía, rescatistas japoneses, aparte obviamente faltan soltadores, y la gente, ah, maldito gobierno, ¿cómo es posible que estén tratando mal? Y como esas, ¿cuántas más? Bueno, podemos mencionar mucho. Es que también hubo de centros de acopio y otra plataforma también verificando la información, llamando por teléfono a las autoridades, cierto o no, y ya lo subieron a una plataforma. Yo no sé, toda esta información que dice que es que están captando los víveres y no los sueltan. A ver, ¿y dónde está la denuncia ante derechos humanos de que el DIF, de que el ayuntamiento de no sé dónde, de que tal delegado está acaparando y están poniéndose ellos del ayuntamiento? Yo entiendo que tienen que... O de partidos políticos o de la misma Cedesor. ¿Dónde están las denuncias ante derechos humanos? Hasta donde yo sé, no hay ninguna denuncia, muchísimo en redes sociales, pero en derechos humanos no hay ninguna denuncia. Sí, bueno, hay que recordar que el nivel de denuncia que tenemos en México es de 3%. Es bajísimo. Entonces, o en change.org o en avas.com, así como hicieron esta petición, también estarían por ahí denunciadas. Yo por eso tengo ahí las dudas de hasta dónde sí o hasta dónde no. Lo que sí, bueno, pues buscar, como comentabas, cuentas fiables para poder hacer depósitos o para poder enviar a centros de acopio autorizados, monitoreados. Creo que es el momento como ciudadanos de exigirle a los ciudadanos que tienen pruebas de que están haciendo mal uso de estos víveres. Se denuncie, se muestren, porque también hay grupos que están utilizando esta información para poder echarle tierra, más tierra de por sí a las propias instituciones. Y también la Cruz Roja va de por medio, es increíble como no respetan a nadie o está habiendo algunos faltantes en algunas dependencias y también de eso tenemos que nosotros el derecho de conocer. Oye, Bego, también la tecnología ayudó a rescatar a personas que mandaban ahí mensajes de cerca de... El WhatsApp, el caso de Fátima Navarro, esta mujer que estaba bajo los escombros de la escuela Enrique Rebsamen y quien logró mantener contacto con su esposo, bueno, lo va a mantener contacto gracias al WhatsApp, ¿no? Esa fue una parte. Diana Pacheco, también de 31 años, que ella estaba abajo de los escombros de un edificio en Álvaro Obregón, también estuvo en contacto gracias al WhatsApp. Entonces, híjole, pues, la tecnología como viene a ayudar en casos como estos de desastre, bien utilizada, Mayra. Sí. Porque, como dices, la otra parte de noticias falsas, de mentiras, de que... Te vuelcan en información que no es real, aunque por otra parte, en información que conmueve, en información que te recuerda como ser humano. Que es el que te hace actuar. Que te aterriza y que te hace actuar. Y también, ya para concluir, hay una plataforma que se llama Mi Casa es tu Casa, no sé si la han escuchado, que funciona como esta aplicación de VR&B. Es decir, que si tú tienes espacio en tu casa, puedes subir tus datos a esta plataforma y decir, tengo espacio para dos personas, las recibo con mucho gusto aquí y lo comparto. Si tú no tienes espacio en tu casa, ni para una persona, bueno, al menos compartir esa información de que existe esa plataforma, que comparten los espacios. Híjole. Qué padrísimo. Qué padrísimo. Es que ojalá tengan mucho cuidado la gente que lo está haciendo, porque siempre hay un aprovechado, eso me hace indignante totalmente, pero sí lo está viendo. Hay gente que está entrando a las casas en la Ciudad de México, presumiendo que va a revisar grietas y lo único que hacen es terminar de... Robando. De afectar, exactamente. Robando y afectando la estructura. Así es, así es. Sí, muchísimas gracias, Bego. No, gracias a ustedes. Bego, elijas un papelito. ¿Quién se lleva este libro? Un libro de reflexiones sobre Ayotzinapa, este 26... Ay, un año. Tres años. Tres años, este 26 de septiembre. ¿Quién fue? El número cuatro. El número cuatro. Federico Velasco. Don Federico, usted conoce, obviamente, aquí su casa, 67 Jalisco, pase a recoger con la identificación este libro que se lo lleva a casa. Muchísimas gracias, Bego. Gracias, Trini. Muchas gracias, Bego. Que tengan buen martes. Buen martes. Buen martes y nos vemos el día de mañana junto a las nueve de la mañana. Así que, Mayra Carrillo, gracias. Aquí nos vemos mañana y a ti te vemos en la noche. Ahí lo espero en punto de las ocho de la noche en Noticias de Verdad. Buen día.